Empezó la cuenta regresiva, así que estamos aquí para informar a la gente, para ir definiendo detalles que quedan, pero gracias a Dios todo marcha muy bien. La actividad se va a dar inicio, la oficial se va a dar inicio el sábado, 10 de junio. A partir de las 9 de la mañana el municipio va a dar un chocolate con bizcochos y tortas que va a ser hecho por el hogar, por el jardín. Para recibir a los veteranos y bueno, si llega a ser un poco de frío, calmar un poco el frío. A partir de ahí, a 10 y media se está dando inicio al acto, donde va a haber autoridades y bueno, vienen autoridades de otros lugares también a acompañarnos. Y a las 11, terminado el acto, vendremos caminando desde el lago hasta el Club Tiro Federal, donde también se va a hacer un pequeño acto de bienvenida, donde el presidente del club nos va a estar dando la bienvenida y dando apertura a esta jornada. Tenemos confirmados de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Las Varillas, de Córdoba. Tenemos centros de la provincia de Santa Fe, que son como el departamento de San Cristóbal, Rafaela, que también ya nos han confirmado. Y Santiago del Estero, no sé si lo nombré. También están llegando el viernes ellos, así que va a ser una jornada linda, de muchos recuerdos también y disfrutar los veteranos como nos merecemos. El objetivo final, como lo dice el nombre del evento, es confraternizar entre ellos. Las actividades propuestas en un principio, van a ser fútbol, voleibol, tenis, tejo. Está pensado también por si los veteranos vienen acompañando a sus esposas. Desde el equipo de trabajo del municipio va a haber una instructora que les va a hacer trabajar en ritmo. Vamos, está previsto una caminata con un sentido turístico, si se quiere, con la directora de turismo que los va a acompañar, siempre y cuando estén predispuestos ellos ahí. Y la función nuestra es simplemente coordinar un poco las actividades, que ya lo vamos a conversar ahora con la gente de tiro, de acuerdo a la cantidad de equipos que hagan, a los espacios que estén disponibles. Se trata simplemente de eso. Eso ya lo estuvimos viendo con varias semanas de anticipación. Por lo menos la cancha de fútbol va a estar a disposición de ellos, porque no va a haber fútbol infantil el día sábado, que es donde ellos lo van a necesitar. Las canchas de bocha van a estar a disposición, al igual que las canchas de volei. Y bueno, como siempre, el club apoyando a este tipo de actividades, ya sea veterinanos de Malvinas en este caso, o eventos que realice el municipio, siempre apoyando y colaborando en lo que el club y las otras personas lo necesiten. Esto a nivel departamental y a nivel provincial todavía no se había realizado nunca. O sea, morteros creo que somos los primeros, y el departamento San Justo también. Así que... Y a la noche vamos a estar cerrando, como dijiste vos, con una cena donde va a haber el show artístico, que eso está a cargo del espacio de cultura del municipio de Luciana Lizardo. Y va a haber una orquesta donde también va a haber un baile para disfrutar entre todos y pasar una buena noche y así cerrar los juegos. Y también está invitado a la gente de la ciudad, que ya hemos vendido algunas tarjetas, donde gente quiere participar y estar con los veteranos y compartir. Así que esperemos que todo esté a la altura que se merece, que los veteranos vengan y pasen un buen fin de semana. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina